Es que, es que, es que, es que, es que, en Pilar por ejemplo, en Barrir allí, que siempre se va a ver una persona No ha mirado en absoluto, o sea, hacia la izquierda no ha mirado, o sea, en Pilar que hay una persona no ha mirado Hola amigos, os pongo un contexto, ¿vale? Volví ayer el día 27 de agosto de vacaciones, hoy el día 28, he subido ya un vídeo en principio del tema de un hacker, supuesto hacker Ese tenía mis dudas de si lo era o no lo era, pero este más que confirmado Siguiente partida después de ese vídeo, es decir, la segunda partida del día y el segundo cheto que nos encontramos En este caso, este confirmado Vais a ver a partir de la ronda número 2, por lo dicho, estaba grabando, no me apetece comentar y estaba simplemente grabando Lo que estáis viendo de fondo es, yo en la primera ronda, como no hablo ni digo absolutamente nada Porque, como muchos de vosotros estáis callados cuando jugáis Sin embargo, en esta empieza a haber cositas raras Y no solo lo veo yo, también lo dice el equipo Que literalmente, después de hacerse este jugadote, le acusa Tío, ¿eres hacker? Pero bueno, mi gente, en fin, espero vuestras opiniones abajo en los comentarios Y sin más, hasta ahora Porque suerte con el puto equipo A gente que quiere rendirse Son gilipollas Pregunto No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no La verdad es malísima, creo que es esto ¿Qué coño? ¿Por qué se mueve como un puto botardo? ¿Lo tienes? ¿Lo sabes? Nah, este tío es un botardo de cuidado ¡Qué coño! ¡Hostias! ¡Este tío tiene igual! ¡Hack! ¡Es que ha dado todas las malditas balas! ¡What! Gente, segunda partida Vale, o sea, segunda partida La primera que he... Bueno, segunda partida con respecto a La primera partida que he hecho ha sido la de este tío ¡Hack! No sé, no sé cuánto, bla, bla, bla Esta es la segunda y tengo otras dudas Este tío ha dado todo Pero esto que dices Toda la suerte del mundo Mal movimiento Se mueve como el culo Piquea como el culo Dispara como el culo Pero... ¿Sabes cuándo tiene que disparar? Y eso Cinco veces seguidas En la misma partida En la misma ronda, mejor dicho ¡Hostias! Estaba aquí todo tirado Como estaba diciendo Vaya, estaba aquí Tranquilito, vaya Y es que no me fío nada Te digo, si me pasa esto con otra cuenta Digo, bueno Bueno Qué bien, ¿no? Qué casualidad Vaya, qué raro todo Pero bueno, qué casualidad todo Pasándome con esta cuenta Es como... ¿Casualidad? No lo sé, tío Y perfecto cuando me han matado a mí No sé... Vamos, imagino que he grabado toda la partida como tal Ha sido morir yo Y uno que estaba vivo ha dicho Bueno, a los dos segundos Surrender, surrender En plan, tío Vamos 0-1 No, qué pesado eres Porque se han quedado dos para... Dos para cuatro Dos para cinco Se han quedado, ¿vale? Y el tío Surrender, surrender Espe, tío Digo, ¿por qué me toca a mí? Es que además creo que lo he dicho Digo, ¿por qué me toca a mí toda esta gente, tío? Digo, qué pesado, hombre Qué pesado Qué pesadito, oye Vamos a leer, amigos Vamos a leer Se han matado entre ellos Bueno, no pasa nada Estronzo La función ceño La función poquito el ceño Si te vas para allá Voy a ir para piano, amigo Le he hecho la segunda partida Después de 17-18 días Sin tocar el juego Y él es cria No hace un piano He hecho que Amarillo es limpio Que todo Que todo despeja, vale Todo limpio Ya que tenemos a uno Vamos a poner aquí un droncito Esperemos que este tío Me mire aquí Las camarotas, vale Hay camarillas arriba Camarillas arriba Ya puede haber venido alguien Ya que antes no había nada Pero puede venir, vale Vámonos el cubo, hombre Coge el culo No, C4, no Me cago en su padre Y además justito, eh Tiro la cámara Y además justo Mira la cámara Calio, estaba con el metido La mano No puedo correr Vamos a ver A es este Es que hace unas cosas Las más raras Este chaval, tío Vamos a ver este Que es el supuesto El supuesto raluno Es que Es que Es que Es que En Pilar, por ejemplo En Barril, allí Que siempre se va a ver una persona No ha mirado en absoluto O sea, hacia la izquierda No ha mirado O sea, en Pilar Que hay una persona No ha mirado Eh, interesante Interesante He dicho Estaba aquí Digamos en la En la zona esta de Pilar Vale, en el Pilar Amarillo El otro ha venido corriendo Lo que sea Pero nada No ha pasado nada El tío pasa por delante No lo sé De momento Cuanto menos Raruno Bueno, oye Al menos vamos ganando 2-1 Que ya era hora, la verdad Esperaba ganar En la segunda partida Vale, ¿con qué vamos? Este tío va a ir con Un Warden Claro que la 1-5 Que maquina el tío Muy conmocio 1-5 Venga, aunque en mi puntería No es la mejora actualmente Pero De hecho en mi puntería Actualmente Shook Digamos que Eh Eh Shook es como Chupar Pero Pero Shook Es Fastidia No Como diría Shook Es que Una semana sin ver Absolutamente nada Y se me ha quedado todo Apesta Apesta Es que lo tenía Punta lengua Digo No, no es esto No sé qué Digo No, me cago En su padre Y Zofiar Y un cheater Y además se me han preguntado Los dos a la vez Creo que sí Creo que está cheating También, bro El ¿Por qué Es que me ha parecido Es que me ha parecido La vez se le han traducido Vale Obviamente Me he intentado deducir, vale, en plan Oye, ¿por qué has estado mirando a la gente atrás? Ah, no, no he capido Fra, ¿pero por qué, alhora Tipo, su la kill suruca y mirando Atraverso el mueble? Me está diciendo que, bueno, ¿Por qué mira a la gente a través de las paredes? El tío, uy, el tío yo creo que lleva mierda 100%, es que las cosas que ha hecho Tío, te lo juro, es que han sido Muy raras, ay, la ventana que me Pero siempre, o sea Ay, aquí, no sé si te la enojean, amigos Me voy a hacer aquí el bilingüe, pero O sea, español, castellano Y, eh, balajocense ¿Algunos llamarán pacense? Sí, yo digo balajocense Lo he dicho, ves Hemos pillado otro Tremente de grabar, lo sé Chale, chale De los Zers Ahora este seguramente va a morir No, plan de la nada Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para el botón? Necesito que el Zermite avance tú Otra vez apete No puedo volar, tío No puedo volar por aquí Este tío se ha dejado Me va a matar 100% Mmm, qué pena, tío Lo hice, yo creo que este pavo Se acaba de dejar matar Porque le he estado todo el rato diciendo Como Además, si los dos a la vez Ha sido muy raro, ¿no? Puede que sean amigos No lo sé Sofía, eres hacker Y luego esto ha seguido Al mismo segundo Prácticamente ¿Eres hacker, Sofía? Dice, no Champion Smurf Bla, bla, bla Digo Veis a esa persona Como un champion Smurf Ni por asomo Lo malo Que ahora el notas este Lo que va a hacer Es no hacer nada Otra vez, tío Llevo dos partidas Además lo he dicho En la partida anterior Con esta partida No me gusta jugar Bueno, no me gusta jugar Ya comenté En directo Porque es una mierda Jugarlo en directo Me ven todo el puto Rotequenso Y me hacen Strineapik Es una mierda Y el segundo Es porque Está todo un cheater, tío Por el MMR tan alto Me mete todo el día Con putos hackers Es una mierda Es una mierda, tío Me aburre Está todo el rato jugando En vez de poder jugar Normal y tal No, hay que jugar Como si Pues eso Como si fueras Bueno, como si Espera Sabiendo que hay una persona Tanto La verdad es una cosa Me da igual Callas Setos Callas hackers Siempre y cuando grabe La verdad Lo malo que todas estas partidas Que he estado jugando anteriormente No las he grabado Y eso sí que me jode Porque por lo menos así Le saco contenido ¿Sabes? Alberto Esto es de antes de la temporada ¿Vale? Por si este vídeo Lo pongo después y tal Que posiblemente lo haga así Este vídeo es de antes de la temporada ¿Vale? Vamos a hacer a nosotros La carrera Por eso las trampas Se hacen invisibles Por eso todo ¿Vale? Esto es de antes de la temporada Porque de normal Grabo bastante Contenito Y pues Puede ser que haya tenido Vídeos Guardados ¿Vale? He reforzado la pared No me lo creo El tío es cheater 100% Lo que ahora el pavo Se ha quedado sin hacer nada 100% Ya lo digo desde aquí Y el otro La experta ha dicho Dice No soy italiano No sé no sé cuánto Y el otro dice Año también Y se ha puesto a hablar con él El italiano Y ahí entonces ya no sé Lo que ha dicho Pero en resumen Le habrá dicho Igualmente eso Lo he dicho Que le habrá dicho Literalmente eso Que porque has mirado A través de la pared Otra vez Madre mía Madre mía Madre mía Ay no puedo pasar aquí No tengo nada No pasa nada Pues muy bien la verdad Tiene que haber estado mirando A la de Pilares Gente Eso es un fallo mío Madre otra vez Este tío no creo que se lo haga Se acaba de cargar 6 Se acaba de cargar a 3 Este Yo creo que se lo va a hacer Fíjate También te digo Me he metido a Uff Nah Es hack Lo he dicho Sigo jugando Y sin calentar ni nada Porque realmente me da igual Estadísticamente Es más fácil ganar Que perder Por eso no mucho Es más fácil ganar Que perder O bueno No que sea más fácil ganar Que perder Sino que Nah Ahora está haciendo el imbécil Porque sabe que está todo el mundo mirándole Es más sencillo literalmente Que Que al ganarte De mucho más puntos Y si pierde Bueno Te quitan el 7-8 Venga Y el otro se lo debe estar perfectamente Vamos ya Venga Si Está haciendo el imbécil Lo va a matar Pero no va a disfrutar Mira como sabe que está abajo Tío Vamos a poner el astray Va en buen intento Que va, que va, que va Lo he dicho Eh, es hack el 100% Es verdad Es hack el 100% Sabía cosas que los demás no sabían ni por asom La cual O sea, no por nada No sabe cosas que los demás no sabían ni por asom Eh, no lo ha visto bajar No lo ha visto Vale, ahora traigo un poquito Ah sí, está acá No fra, no es esto el hecho Cioè, yo Dall'inizio Que ti guardo Porque Eh, hai fatto el clutch Y va bene Ti abbiamo guardato Tutti Koyana Hay traidato Yook Eh, Rook Proprio L'hai guardato Traverso el muro E preparato Inizialmente Uno va a pensare Che Eh, lo fai Per Sai dove E metti Il minio Quello lì lo faccio anch'io Però Questo qua Fra L'hai proprio Letteralmente Tra No sé Que se me tra lì Que te lo buscas Vale Están acosándolo Eh, en resumen Como están hablando Los dos italianitas Lo están acosándolo Vale Y una de las cosas Que le ha dicho Ha sido El que se me ha enterado Dice No estoy De lo que creo que he entendido Que esa es otra Ay, pues claro Es que no me ha reforzado nada Porque está todo el mundo Lo dicho Con el factor Que es una de las cosas Que ha dicho Dice No sé si estás Hackeando o no Pero sí que es cierto Que en el factor Eh Ay, Dios mío En el factor Clutch Dice Tú has sabido Cosas que Que no se saben Es decir Tú has disparado A Ruka En una posición En la que No está Sabes O no sabías Que iba a estar Y la he disparado A mí me pareció Realísimo Todo eso Y además Llevan todo lo que diciéndoles En plan Tío Es que estás gualeando A la gente Estás gualeando A la gente En plan Estás mirando a la gente A través de la pared Al igual que has hecho lo mismo Es que me pareció rarísimo Porque a todos O sea, a todos Le ha hecho lo mismo En esa ronda de Clutch Yo creo que ha dicho El muchacho Algo así con el Con el fan ¿Me ha habido un roof? ¿A dónde mira este? A ver qué es lo que hace Eh, no voy a querer matarlo Yo creo 100% No voy a querer matarlo No voy a querer matarlo Me gustaría morir al principio De hecho Ay, si tocaba en ataque Rusia me ponía a mirarlo Es lo que he hecho La primera ronda Porque así es como Personalmente así es como Yo caliento Y no es coña En plan Para mí calentar Es No calentar las manos Que tan bien Sino calentar sobre todo Reflejos ¿Vale? Una vez que estoy calentado Reflejos Calentas un poco de game sense Todo listo Aquí Pues Bueno Pues un poco con patatas Eh El tío Tira el lío Salta Se escucha caer Y el smoke Se queda totalmente quieto En plan Tío Estamos 4 para 1 Sabe que estoy en la puerta El tío ha dejado que me mate El smoke Ha dejado que me mate Y de hecho Ha dejado que pase Y luego va con esto en la mano En plan Si venga No quiere matarlo Para que no se vea en la killcam Al nada sospechoso ¿Sabes? Bueno Voy a poner todo exactamente igual No sé que iba diciendo No sé que iba diciendo Pero la verdad es que Me parece una mierda Tener que jugar así todas las partidas Personalmente Me parece una castaña Pero bueno No me gusta Porque es como Tío Un cheater en mi equipo O en el otro Es que he tenido literalmente Un cheater en la partida En la partida anterior En el equipo contrario A ver Un supuesto cheater No era tan evidente como este Aunque también te digo No era tan evidente como este Porque este Claro Porque este lo tenemos en el equipo Y hemos estado viendo un par de cosas Y hemos estado viendo conversaciones Tal Hay aquí un trono Al menos había Estoy colocando las trampas Pero como estoy hablando No me estoy entrando de vergas Aquí por si vienen de hecho ya No es lo que se me vaya este arma Un poco criminal Pero bueno Primero Mira lo que he dicho Porque este arma como tal No tiene retroceso Ahí está el tío ¿Quién es ahora? Vale, es el mod seguramente Estaba esperando Digo Si dispara él Me le pico yo por aquí Perdón Me pico yo Pensaba que tenía ganas de impacto Están esperando Están esperando Están esperando Están esperando Tengo igualmente Seguro preparado Vale, gente Pero igualmente lo he dicho yo Dos de dos Uno Este confirmado 100% Este no tengo ni duda Vaya Este confirmado Por las cosas tan raras Que ha hecho Y el otro Dudas 60-70% Escucha Pierden Te digo No os di ni una Tengo que acordarme Pero lo he dicho Estoy en modo Conocimiento antiguo Y A ver si le tiras Z4 Aquí arriba Tengo que tirarla allí Aquí tiene ventanas Hay una ventana Solamente está en la esquina Bueno, si te digo La verdad Ahí mismo no sé Ahí está ¿Ha muerto? Ha muerto Vale, ha muerto Me iba a tirar el Z4 ¿Qué pena, tío? Bueno, en hielo ¡Como sabía! ¡Como sabía! Ah, tenían info Por el drone Porque justamente he visto El pingadito Tenía Tienen un drone en piano Hostia, la verdad Que te pobre Ha fallado unas cuantas Lo he dicho Creo que nos vamos a volver A ver al Al supuesto hacker Bueno, a hacker ¿Vale? Haciendo nada Al menos si hace algo Durante la partida No al final Entonces No sé que tenemos chiquita Lo voy a hacer como una trampa Es un ping Un ping for ¿Vale? Buena, amigo Buena Crack Vale Vale Si es ataque Voy a tope ruseando ¿Vale? No con una maru Porque va a ser demasiado Y tal Pero Pero Vale Lo he dicho No me creo que este tío Sea una smurf champion Como ha dicho ¿Vale? Sorry Pero no ¿Vale? No me lo creo Porque se mueve como el orto Se mueve como el ojete ¿Vale? Tiene, digamos Es que se mueve muy mal Tío, lo siento mucho Se mueve muy mal ¿Vale? Pero creo que han bajado Creo que me han bajado El MMR Porque Pero no sé por qué Pero creo que han bajado No estamos jugando contra el champion Estamos jugando contra diamantes Esmeraldas Por cosas que está viendo Sobre todo Pero claro Que si me pongo a ver La habilidad de este tío Que es cero Pero luego Mata Es como Vale Es normal que tenga el MMR Así más alto Porque el tío mata Aunque se mueva como el culo Al igual que el de la partida anterior Pero bueno ¡Eh! 3-7 Vamos mejorando ¿Eh? Lo estaba mirando antes Desde el día 11 11-17 días Sin tocar el juego 7-8 Sin tocar un ordenador Nah Tremebundo Pero igualmente es lo que he dicho Gente O sea Si tenéis pocas partidas echadas En ranked Jugad ¿Por qué? Porque os van a dar muchísimos puntos Y os van a quitar muy pocos Es decir A mí Para que no me rente Jugar ranked Siendo un patata Es decir Como estoy ahora mismo Que no doy ni una Es Perdiendo 7-8-9 partidas Por cada una que gano Si pierdo 8 partidas Y gano una No me renta Ahora Si gano una partida Cada 5 Me renta Una partida cada 6 Me renta ¿Por qué? Por los puntos que me dan de diferente Es que caramba Me estarán dando 90-100 puntos Tío No lo sé Yo no lo sé No tengo ni idea Amigos No tengo ni idea Pero vamos a ver Que concluye todo esto Voy a meterme por aquí Si puedo Voy a meterme por aquí Ni dronés ni leches Vale Así lo veo A ver qué es lo que hace Y para yo también Me voy a matar a nadie Para que me bajen la reputación Para que a este tío No le ocurra absolutamente nada Me van a quitar puntos de rank Me van a quitar tal No estoy ni cómodo jugando ¿Por qué tengo aquí lavada? Literalmente como al principio Que me van a quitar no es mi cosillo eh me la confesce esta aqui oye pues en verdad iba a ir ruseando y se me va a ir a rusear vale a la izquierda ni nadie porque este tiene que estar picando a la izquierda bueno no esta picando porque no esta poniéndose se cubre aqui chaval venga matalo ya va no puedo mirar mas para frente que me voy a cambiar el tio se ha muerto y ahora el otro mata la de la puerta suela siniestra vamos a este es que no puedo picar con ese voy por amarillas es que lo he dicho estamos en un cuello de botella no podemos hacer demasiado no podemos ni vamos a hacer nada no se porque me cuesta jugar asi el juego super a ver no es que juegue a disgusto pero juego mucho mas chile joder pensaba que estaba arriba tio por lo que he escuchado o habia otro no lo se no se si habia otro si habia otro eran dos personas vale eran dos personas amarillas si es lo que pretendia lo he dicho este tio no va a hacer nada en caso de que no era este era el otro en caso de que alguien lo este mirando seguramente ahora ganara la partida la verdad pero joder queria rusear y pues he ruseado una mierda si hubiera ido para no me ha ido tampoco tenia que haber ido por traseras no por ahi en la primera ronda he hecho exactamente lo mismo y he visto como han defendido e igualmente me he ido por ahi vale pues un cascancito los cuales tio es que estoy mucho mas comodo asi la verdad pero sabe porque estoy asi mas comodo claro estoy sentado con la pierna porque asi es que me pongo para alzar chilling asi no estoy tan activo a nivel de tan concentratar porque no estoy en una postura incomoda de juego pero estoy a gustito la verdad por ahora yo no estoy jugando estoy observando observando porque esta se va a ganar 100% por este tio porque este tio no va a querer perder bueno a ver yo creo que no le importa perder la verdad no le importa ah y lo que he comentado no voy a matarlo para que? para matarlo una vez y ya esta no tiene sentido que lo mate no tiene sentido que lo mate porque me van a bajar a mi reputacion me van a poner como toxico como no se que va a haber eso cosas nada mas que negativas y ahi no le va a ocurrir nada que le va a importar perder esta partida nada es absurdo sabis vale me voy a quedar yo por el piano podria hacer algo seria verdad que muy bien eh estaria bastante guapo llegue a hacer algo en condiciones me voy a poner aqui tres 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 las tres bien gordas no tiene que haber roto asi se es que si la rompo piensan que hay alguien diciendo paunki me van a disparar me van a romper la puerta me van a ver las rampas lo he dicho veis a lo que me refiero con el tema de puede incluso cerrarme aqui no lo he dicho son cosas que son me me las voy aprendiendo voy recordando conforme voy jugando tendrán nuevamente un lio mucho que hay gente con los igual van de allí no hay tace tío que es un demarada no es que nada y no hay tío no hay tío es que hay tío que hay alguien que ha Están pasando detrás Mira por el percié, tengo aquí abajo Mierda Jodas, ya pudo, está ahí mirando los cojones Ya, ya pudo también, queda este Vamos a ver qué es lo que tiene Vale, tiene Warhack No, lo he dicho, ha querido perderla, eh Además lo he comentado, a él no le conviene O sea, no le conviene que se sepa Que lleva Warhack Bueno, han jugado mucho mejor los otros que nosotros Bueno, ha dicho Pandey de Downs Realmente autistas Y ahí no sabe lo que ha dicho, la verdad Pero bueno, amigos Segunda partida, segundo hacker Tercera partida, tercer hacker Pues posiblemente, la verdad Yo me sigo grabando, me da igual, eh ¿Cómo? Que aún sigues por aquí, no te preocupes Lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Te veo Pero dale, que te veo Te veo Te veo Tienes